Hola y bienvenidos a esta segunda edición del podcast de la Alcaldía Amor por Pereira. Estamos conociendo a los miembros de nuestro gabinete municipal y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Saskia Marcela Mota, bienvenida. Hola Karen, ¿cómo vas? Muy bien, Saskia es la secretaria privada de nuestro alcalde Mauricio Salazar. Saskia, cuéntanos desde la secretaría privada qué proyectos están liderando en este momento. Bueno Karen, realmente son muchos, nosotros desde la secretaría privada tenemos ocho espacios de participación ciudadana, tenemos dos con los que hemos sido muy contundentes y muy fuertes desde el primero de enero, y uno de ellos es que nuestra alcaldía es de puertas abiertas, ¿eso qué significa? Que nosotros todo el tiempo atendemos comunidad, mi oficina es una oficina de puertas abiertas, tenemos el despacho del alcalde, es un despacho de puertas abiertas donde siempre puedes ir, siempre vas a recibir atención, y también tenemos un espacio dedicado solamente a atención a la comunidad en la secretaría privada. Tenemos unas personas que conocen las rutas y que saben a dónde dirigir las personas que requieren de nuestro apoyo. Bueno, y de todo eso que ha manifestado la comunidad, que les llega día a día, ¿qué es lo que más les saca sonrisas a ustedes en la oficina? Bueno, la secretaría privada es una secretaría de muchísimos retos, todos los días hay dificultades, todos los días tenemos que resolver problemas, todos los días estamos preparados también para ayudar a la gente, para escuchar a la gente, eso realmente es lo que hacemos y lo que nos hace felices, que la gente se pueda sentar, contarnos los problemas que tengan y nosotros ayudarles a resolverlos. Y si pudiéramos decir como tres situaciones que son las que mayor se presentan acá en Pereira, ¿qué son esos tres puntos que te dicen? No, la gente siempre nos dice esto, queremos esto, queremos esto como comunidad. Bueno, hay necesidades que son supremamente básicas, como por ejemplo el tema del CISBEN, que necesitan la visita, por ejemplo, y que a veces se sienten un poco desubicados, ayudamos a hacer la tarea, preguntan por toda la oferta institucional que ahorita vamos a empezar a llevarla con todos nuestros consejos comunitarios, entonces descentralizamos la alcaldía y la llevamos a la comuna. ¿Eso qué significa? Que vamos a ir 31 veces a la calle, a cada comuna y a cada corregimiento, vamos a llevar toda la oferta institucional, entonces, ¿qué tenemos en deportes? ¿Qué tenemos en desarrollo social? ¿Qué tenemos en cada una de las entidades que tiene la alcaldía de Pereira? Y también espacios de participación que nos ayudan a construir ciudad. Por ejemplo, Pereira te quiero limpia, iniciativa del alcalde, ya estuvimos en Villa Santana, luego vamos para la comuna oriente, luego para la comuna Villavicencio, también tenemos ya las jornadas de esterilización, vamos a empezar también comuna por comuna y el alcalde va a ir contando a cada uno de los ciudadanos lo que vamos a, lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, y hablando de jornadas de esterilización, nosotros tenemos un alcalde que es amigo de los animales, de los pereiranos de cuatro patas, cuéntanos quién es Rodolfo y es verdad que le gustan mucho las paredes. Rodolfo es uno de nuestros perros porque tengo una familia y esa familia ama los animales, tenemos dos perritos nuestros y también uno que acabamos de adoptar se llaman Rodolfo, Archie y Dante. Son perros hermosos, los amamos con todo nuestro corazón, los respetamos y son parte de nuestra familia. ¿Y la anécdota de la pared es que Rodolfo le gusta raspar las paredes? La anécdota de la pared, lo que pasa es que hace ya seis años o cinco años y medio, Rodolfo llegó a la casa y cuando llegó se quedaba con la señora que me ayuda en la casa. Cuando la señora de la casa se iba, Rodolfo se empezaba a comer las paredes porque no le gustaba estar solo y cuando yo llegaba encontraba huecos en las paredes porque el perro se había comido. Se había indigestado con la pared. Claro, y el punto era que me decían, porque en ese tiempo como que estaba temblando mucho, que Rodolfo se había comido los cimientos del edificio de tanto comer paredes. Bueno, ¿y qué es más difícil, Marcela? ¿Ser secretaria privada o ser mamá? Definitivamente, más que difícil, el reto de ser mamá es aún mayor, tiene más responsabilidad, necesita de calidad de tiempo y de muchísimo amor porque ser mamá es de paciencia, de respirar y más en los terribles dos, porque en este momento mi hijo va a cumplir dos años y estamos aprendiendo a conocernos. Cuando llega un nuevo miembro a la casa es un revolcón. Entonces nos hemos aprendido a conocer, estamos trabajando en el reto de aprender a ser mamá y papá. Es complejo, pero lo asumimos con muchísimo amor. Y si pudiera preguntarte en tres palabras, que tú digas, en este rol de mamá y como secretaria privada, tres palabras que definan a Marcela Mota. Súper claras. Disciplina y amor, dos. Dos. Caracteriza. Bueno, y finalmente, cuéntanos, Marcela, para ti, ¿qué es amor por Pereira? Amor por Pereira es lo que este equipo vibra y siente. Este equipo realmente muere de amor por Pereira. Se deja la piel por Pereira. Trabajamos incansablemente por llevar lo mejor a los pereiranos, por ser lo más pulcros, más responsables y más disciplinados con Pereira. Tratamos de siempre hacer lo mejor para Pereira. Bueno, muchas gracias, Marcela. Y ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Vamos a seguir conociendo de cerca a quienes están aquí, porque trabajamos desde adentro hacia afuera, pero somos humanos, somos pereiranos, y por supuesto que vamos a continuar trabajando de la mano de todos ustedes, de las comunidades. Y gracias por conectarse con este podcast Amor por Pereira. Amor. Amor. Gracias por ver el video.